¿Quién es quién en el gobierno de Rajoy? Adivina adivinanza. 1. Ha sido ejecutivo, presidente para España y Portugal, del banco Lehman Brothers y consejero del banco Marenostrum. Ahora dirige la economía española y está encargado de la reestructuración financiera, con posibles inyecciones de capital público a la banca. ¿Quién será? Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad. 2. Ha sido consejero de Instalanza, principal fabricante español de bombas de racimo, presidente de Segur Ibérica, empresa a la que defensa encarga tareas de seguridad privada, director en España de MBDA, el gran fabricante mundial de misiles Squidward. Con este currículum, no extraña que haya afirmado. Nos debería dar vergüenza ser el país aliado que menos gasta en defensa. ¿Quién es? Pedro Morenés, ministro de Defensa. Tres. Tiene siete coches, dos chalés, de dos pisos, dos plazas de garaje y un local. Posee 326.000 euros de inacciones petroleras de las empresas Ducar y Petrologis Canarias, además de otros 23.115 en acciones del Santander y otro tanto en acciones del BBVA. ¿Quién será? Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Cuatro. Tiene tres fondos de pensiones con 120.000 euros y fundó, tras su anterior paso por el gobierno, una consultoría que ofrece asesoramiento fiscal a las empresas para reducir legalmente los pagos a Hacienda. ¿Quién es? Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.